Fue nuevamente aplazada la audiencia de revocatoria de la medida de aseguramiento contra Johnny Erleal. La solicitud la hizo la defensa argumentando que no habían estudiado todos los materiales probatorios. Aplazada. No se llevó a cabo la audiencia para definir la medida de aseguramiento de Johnny Erleal. Esta decisión la tomó la juez del caso luego de escuchar los argumentos de la abogada defensora Ana Juliet Velásquez, en los que aseguraba que hacía falta tiempo para estudiar los elementos materiales probatorios, pues estos fueron entregados en la tarde del pasado jueves 14 de julio. La fiscalía se opuso a esta solicitud al considerarla como una falta de respeto a aplazar una audiencia en la que la defensa de Leal aseguraba tener las herramientas necesarias para demostrar por qué su cliente debía quedar en libertad. Finalmente la jueza accedió a la petición, pero aclaró que dentro de un mes será la última oportunidad para revocar la medida de aseguramiento contra el presunto responsable de la muerte de Mauricio Leal y Marlene Hernández.